Vamos a hacer nuestro bizcocho para las paletas. Para ello necesito taza y media de harina, media taza de cacao, media taza de leche líquida, tres cuartos de taza de azúcar, media taza de margarina, dos huevos, dos cucharadas de polvo de hornear de 5 ml y una cucharadita de esencia de 7.5. Bueno, vamos a elaborar nuestro bizcocho. Lo primero que vamos a realizar es cremar nuestra margarina. Este bizcocho es para hacer las paletas. Pueden utilizar también otra base, cualquier base que ustedes tengan de ponquecito o de torta, les sirve para realizar las paletas. Las paletas hay dos tipos de formas de realizarlas. Primero, como especie de trufa, haciendo el bizcocho y desmenuzándolo. Y segundo, directamente horneándola sobre la base de silicón. Cremamos bien la margarina con el azúcar. Agregamos los huevos, bien cremado todo, que esté bien como una cremita, todo muy bien. Para luego ir incorporando los secos y los líquidos. Acá tenemos la esencia, le vamos a colocar la esencia. Unimos los secos, que serían el cacao, la harina y el polvo para hornear. Deben de ser tamizados previamente. En la pastelería se deben de tamizar siempre toda harina para evitar que lleve cualquier grumo o para verificar que la harina esté completamente bien. Luego de integrar los secos, vamos a ir colocándole los secos a nuestra preparación y los líquidos. Más secos que el líquido para que nuestra mezcla siempre se mantenga cremosa y no se vaya a elastizar. No se debe batir mucho. Este procedimiento debe ser rápido. Si ustedes quieren hacer la torta de otro sabor, es del sabor que ustedes quieran para realizar las paletas. También lo pueden desmenuzar como especie de una trufa y colocarle todos los frutos que deseen también a la mezcla ya del bizcocho desmenuzado. Bueno, estamos batiendo nuestra crema para proceder a colocarla en los moldes de silicón. El molde de silicón no necesita que se mantequille. Solamente debemos de colocar el molde de silicón sobre una bandeja para que sea fuerte. Colocarle la base que le vamos a colocar y llevarlo al horno a 180 grados aproximadamente por 8 minutos porque esta es una paleta pequeñita. Si fuese una paleta más grande o una cantidad en un molde más grande, debería de ser más minutos de horneado. Nivelamos muy bien nuestra masa para llevarla al horno. Bueno, aquí están nuestras paletas listas para llevar al horno y aquí están ya nuestras paletas horneadas. Este tipo de paleta lo podemos sacar y ya con el chocolate, la cobertura de chocolate diluida, podemos introducir esta paleta al chocolate y nos queda así de esa forma también para poderla cubrir. El palito se lo podemos pegar con un poquito de chocolate para que pegue bien en la torta. Aquí están nuestras paletas, la colocamos en un vasito para introducirla y así se nos cubre y la colocamos en una rejilla o en un, también puede ser en un silicón para que seque. Estas son nuestras paletas de chocolate con la base de chocolate que hemos preparado. Otra forma de preparar las paletas es colocando, pintando la base con chocolate y colocando la base ya de torta desmenuzada. Vamos a decorar nuestras paletas con chocolate blanco, con una manga, podemos hacer líneas muy finas y colocarle perlitas, splinger, podemos hacer figuras en moldes de silicón también, con fondant o hacer figuras con el mismo chocolate, pintar el chocolate y le podemos colocar sobre las paletas. La decoración depende mucho de la genialidad que ustedes quieran y es a su criterio, con su gusto. Es increíble como se pueden decorar estas paletas. Aquí le vamos a colocar splinger, también le podemos colocar trocitos de papel arroz pintado. Vamos a preparar acá en el microondas a diluir el chocolate, puede ser a fuego o en el microondas por espacio de 15 segundos. Y lo mezclamos y luego lo volvemos a introducir porque se nos puede quemar y debemos evitar. Cuando se coloca el chocolate grueso, pastoso, es porque se nos ha pasado de calor. Ese es el motivo por el cual el chocolate se nos puede dañar. Si es en una olla, a baño de maría, la olla debe ser gruesa y debe ser a fuego lento para que se diluya muy poco a poco el chocolate y no tengan ningún tipo de problema. El diluir el chocolate es delicado y debe ser con muy poco fuego, ya que si se les quema, se les colocará duro y no les dará nunca el punto líquido. Acá ya tenemos diluido el chocolate. Lo primero que vamos a proceder con nuestro molde de silicona es a pintar. Este es un polvo dorado, puede ser polvo escarchado, puede ser polvo de cualquier color, rosado, tornasolado. Y pintamos nuestro molde. También lo podemos pintar luego de realizadas nuestras paletas. Aquí podemos pintarlo o con pintura o con polvo. Nuestros moldes de silicón. Luego de que hayamos pintado del color deseado, vamos a proceder a colocar el chocolate. Vamos a colocar dos capas. Primero vamos a extender bien la primera capa y la llevamos al congelador 5 minutos. Y luego lo sacamos y colocamos otra capa para que no queden orificios sin estar bien cubiertos con la capa de chocolate. El chocolate puede ser chocolate de leche, chocolate negro o chocolate blanco. O inclusive pintar el chocolate que también lo pueden hacer. Aquí tenemos nuestra capa de chocolate. Bueno, vamos a realizar nuestra base para las paletas. Acá tenemos tres tazas de bizcocho ya desmenuzado. Una torta que se desmenuza y que da estas de chocolate. Le vamos a colocar un tercio de chocolate derretido y un cuarto de maní. Pero podemos colocarle cualquier fruto seco. Le podemos colocar leche con minzada, le podemos colocar nutella. La preparación de nuestra base para nuestras paletas depende de lo que ustedes le quieran colocar. Si la preparan bien, con buenos frutos y eso, pues más sabroso le va a quedar la masa para la paleta. Mezclamos muy bien nuestra masa. Es como una masa para trufa. Si queda muy seca, le podemos colocar un poquito de leche, leche condensada o algún tipo de líquido para que ella nos quede bien compacta. Luego de que está bien compacta, vamos a preparar nuestras bases para colocarla en nuestras paletas de silicón. Vamos a colocarla dejando un espacito que no quede tan alta para que la cobertura de chocolate podérsela colocar y que no sobresalga tanto. Entonces acá tenemos bien, lo hacemos todo. Luego si volvemos a cubrirla con chocolate y ahí ya la llevaremos a la nevera. Pueden hacerlas de cualquier tipo de sabor, de vainilla, revélver, nutella, oreo. La masa para sus paletas puede ser del sabor que ustedes quieran. Si las quieren rellenar también con un relleno líquido, pueden colocar una parte de base para la paleta. Luego le colocan el relleno y luego le colocan más masa. Aquí le estamos colocando la paletica antes de colocar el chocolate para que cuando se coloque el chocolate la paleta quede sellada y no se les vaya a caer. Ya aquí tenemos el chocolate diluido y vamos a colocar la capa de encima que sería la que nos queda ya para decorar. Esto es un trabajo un poquito minucioso, pero debemos hacerlo con calma para que nuestras paletas queden bien. Como no queda muy liso, de último vamos a pasar una espátula para que nuestras paletas queden bien lisas y así las llevamos al refrigerador por 15-20 minutos. Entre más las lleven mejor porque así el chocolate toma mayor consistencia. Pasamos una espátula para quitar todo tipo de residuos. Las paletas también las podemos pintar cuando las saquemos, decorar como queramos. Es muy versátil este tipo de paletas. Aquí tenemos ya las paletas. Vamos a desmoldarlas. Es muy fácil para desmoldar ya que el chocolate es fácil. A las paletas les pueden quedar pequeños orificios que con un cuchillito se los podemos quitar para que quede perfectamente bien pulidita nuestra paleta. La sacamos con mucho cuidado. Y aquí está nuestra paleta. Esta es color bronce. También podemos colocarle polvo y luego colocarle pintura para que quede tornasolado. Que es el color que le queramos colocar. Le colocamos el polvo primero y luego pintura y luego sí le vamos a colocar el chocolate. O le colocamos el chocolate pintado. Como ustedes quieran. Cualquier versión la pueden realizar. Si la quieren dorada por el otro lado, regularmente como una parte queda para el lado de la torta, pues no la hemos pintado sino solamente por un lado. Bueno, espero les haya gustado la receta. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y de seguirnos por nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!